Buena, 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 buena Bienvenidos a un nuevo vídeo de Kishnambo Y vamos a seguir con Rey ¿Eh? ¡Hostia! Vale, menos mal que tenemos Lo del Zipo este ¿De acuerdo? Oigo a alguien ¡La madre que te parió! Vale ¡Oh no! Torretas no Esto ya nos mola, ¿eh? ¡Eh, eh! ¿Vale? ¿Sigue vivo? ¡No! Bueno, bueno, sí, sí Quiero decir que sí Vale Vamos a un nuevo episodio de Rey Ahí va, se me ha ido lo del Zipo Vaya por Dios A ver, espérate ¿Cómo hago esto? Espíritu del bosque ¿Vale? ¡Hala, hala! ¿Cuántas cosas? De todo, de todo, de todo ¿Vale? Vale, ya está Vámonos Muy bien, muy bien ¿Vale? Eh ¿Por qué me pone de... Ah, vale Pero porque... Ah, porque me está avisando Vale, ya lo pillo, ya lo pillo Me está avisando De que como no tiene munición Vale A ver Esto de aquí no funciona Vamos para abajo ¿Qué coño? Vale 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 Ok Vale, ven aquí ¿Lo explotas? Ah, vale Vale, creo que esto es un enemigo nuevo, ¿no? Porque se vea Vamos a correr ya A ver Ah Coño Si matas al tío Vale No se muere del todo Anda, 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 anda ¡Buah! ¿Pero dónde están? ¿La gente? Vale Aquí Vamos a ver si podemos Bien Ok, ok Dios, que fresor, macho ¿Alguien más? Creo que no ¡Ah, sí! ¡Buah! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Oh, no, no entres allí! A ver Ah, uno de los tres sitios saldrá, ¿no? Vale, a ver ¿Qué hace? ¡What the fuck? Está disparando cohetes ¡Aquídate! Vale Eh... Bien Voy a coger un poquito de vida Que si no Tiene tanto Drenar Vale, vamos Vamos Me tope ¡Oh, oh, Dios! ¿Dónde estoy? A ver ¿Dónde estás? Ah, vale Está aquí Ah, no, está muerto Jeje Vale, vale Vamos a ver A lo mejor A lo mejor empujar esto Vale A lo mejor empujar eso A ver Si puedo ¡Hala! Vale Eso es culpa mía Vale, vale Vale, vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a ver Ok Ahí ¿Dónde estoy? ¡Oh, Dios! Vale, a ver Vamos a ver Vale, vamos a ver Vamos a entrar Que si no Vale, a ver Ok Ah, vale Es que yo Ya lo que había Lo que pensaba Que las cosas bombas Estas que estaban antes Como que explote así A lo loco yo Eh... A lo mejor había que poner En las puertas Y a lo mejor la explosión Esto hacía cerrar ¿Sabes? Vale, vale, vale Vale, que me lo he complicado Yo mismo Pues pensaba que iba a ser Más difícil Vale, vale, vale Vale, ya lo pillo Ok, pues vamos a Vamos a ir Vamos a ver si podemos Vale Eh... Debe de haber algo A ver si podemos Pues tiene que haber algo Vamos a ver Tenemos que entrar ahí Sí o sí Pero tenemos que dar luz En... Tenemos que encenderlo Y no sé cómo se hace A ver Tiene que ser algo de... De... De por sí el... El espíritu Tiene pinta Vamos a ver Vamos a ver Nada Esto se enciende Esto sí Esto sí o sí Vale Pero No veo nada Ah, coño Ya está encendido No sé Perdonad Otra vez Dios Vale Perdonad porque yo pensaba Que había que... Que había que encenderlo Pero no, no Ya estaba encendido Colpa mía Colpa mía Vale, vale No sé por qué Fíjate No sé Esto es muy despistado Pero no sé por qué había imaginado Que estaba... Que estaba... Apagado Complicado por complicar, macho Hola Oh, esto es nuevo Vale, ok Vamos a guardar Y vamos a probarlo después Espera Son bichitos dentro Anda Cómo mola, ¿no? Vale, a ver Muy bien Pues ya sería el último de todos De... De arma Vale Y el click secundario Que es Ah, eso es lo de... Los centauros Eso que hemos encontrado La última vez Estaban eso También No entiendo Ah, es una barrera Hostia Hostia Vale Claro, ya me parece raro Porque cuando tiraba bombas Y demás Ellos sobrevivían Sobrevivían Eh, eh, eh Guau, 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 guau Vale, vale Eh, está Está bien, eh Está muy bien Pero muy bien Sí señor Vamos a ver No, la verdad es que no Vamos a ver Eh, vale por eso Espérate Quiero observar cosas Quiero saber si aquí hay algo especial A ver Uff No Creo que aquí no hay nada Que se pueda interactuar Vamos a ver Vamos al otro lado A ver Este es lo que hemos pulsado Nosotros Vamos a ver Ahora No sé si A ver si podemos A ver Hostia Eh Vale Espera Uff A ver No explota Eh, eh Vale Ok Supongo que cuando se acercan O cuando O cuando disparas Como lo que he hecho yo Ahora mismo Vale Uff Bueno, pero Normal Sí, está muy bien Está muy bien esa arma Me mola mucho Ah, bueno Pensaba que era un enemigo Que estaba vivo Vale, a ver Eh Vale Oigo algo raro Vamos a ver Qué coño Mmm Bien Vale Vale Creo que si te acercas ahí Estás mu... Y luego llegas aquí Estás muerto Muerto, muerto, muerto Vale Pues vamos a guardar Vamos a ver Si tenemos suerte Uy, Dios Para que me aplaste Eh Eh, ya Ay, qué susto, coño Je, je, je Uh, la madre que te he parido A ver Ah, espera un momento No es un lanzag... Ah, vale Porque lo ha puesto él Vale, vale Lo ha hecho él Lo ha hecho él Pues vamos a atacar Por la espalda suya Qué hijo de puta Vale, vale Eh, a ver si podemos... A ver si puede esquivar este ¿Dónde está? ¿De verdad dónde está? ¿Qué coño? Vale, ha sobrevido Oh, la música es épica, eh ¡Ah! Vale Ok Vale, algo se está moviendo Vale Vale, eso yo Vale, vale Espérate Esto se modifica Nada, 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 nada Y creo que ya está Oh, hostia Vale, espérate Creo que este no puede hacer barreras No me suena, vamos Vale ¡Wow! Madre mía Cuánto movimiento A ver Vale Vale, perfecto What are Vamos Si puedo ¡Ya me llamo! Por hacer esquivipoñas Por hacer esquivipoñas Dios Unos más Un pequeño tiempo más Y ya lo hubiera conseguido, chaval Ala Ya me has quitado energía Vale, vamos a... Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Vale, vale ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, creo que he pasado Creo Me he equivocado Espérate Ahora Vale, a ver Creo que hay una bomba aquí ¡Bum! Vale Vale Vale, water Y no sé qué pulsado Ah, vale Eh Espera, no, no, no No sé lo que he pulsado No sé qué se ha modificado Mmm Voy a ver Ah, vale Vale, vale Que se ha pirado la cosa Hostia Oh, vale, vale, vale Ya se ha ido Creo, a ver Espérate Creo que ya he apagado Vale, bien, bien, bien Ya he apagado las... La energía De puta madre De puta madre Vale, a ver Vamos a ponernos el de aquí Verás, verás Uf Imagina que la cago yo ¡Dios mío! ¿Por qué este láser no se puede...? Me habéis eso en lío Vale Pensad que se ha apagado todo Lo que es todo es todo Vale Vale Y con esto ya vale Vamos Ah A ver No, este A ver ¿Cuál es el malo? Vale Ese es el El del láser Vale Qué susto, tío Es que No me lo esperaba Vosotros estaréis partiendo el pelo ¡Ja, ja, ja! Dicen ¡Madre mía! ¡Cada la suerte! A ver Voy a guardar A ver Por favor Esto Esto no es normal Esto ya Esto ya láser Esto está apagado Está apagado A ver A ver ¡Dios mío! ¡Gilipollas de mierda! Soy gilip... Claro Yo me complico la vida Porque yo pensaba que podía llegar más Y estoy perdiendo el puto tiempo ¿Por qué? Porque soy gilipollas Claro que sí A ver Vale, vamos Ya está Vale, vale ¿Dónde estoy? No sé ni dónde estoy Vale Ah, vale Ok A menos hemos perdido Un minuto y pico Lo siento ¡Ja, ja! Vamos a ver Vamos a ver Si puedo No sé si puedo llegar A ver si puedo Vale Guardar Guardar Con esta me podía haber cargado partida Bueno, da igual A ver Vale Ahora sí Perdonad ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Dios, que me... A ver si me da tiempo 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 Vale Creo que lo que... Creo que lo que da energía es esto Creo ¡No! Vale Bueno, lo importante Lo importante Que hemos conseguido Una cosa que a mí me encanta Que creo que es la electricidad Creo Creo que es eso Vamos ¿Qué era yo? Vale A ver Vale, con eso ya vale Vale, vale, vale Ok ¿Vale? ¡Sí! En los rayos Perfecto, perfecto Lo que a mí me encanta, tío Es que... ¡Buah! Lo adoro Esto es para cosas gigantescas O algo que diga Joder, esto ya está los huevos de matarte Ala, ya está De intentar matarte A ver, si ya va tarde Ya está muerto, ¿sabes? Es que no te puedo disparar más Vale, a ver ¡Eh! Eh Ok Muy bien Seguimos Vale Eh ¿Dónde he ido? Ah, vale Claro, ya me parecía raro Joder Entonces ya hay que utilizar el peito Vale Ok Y Debe haber... Aquí está el botón, amigos Ahí, ahí, ahí Perfecto Muy bien Pues seguimos AC Menos lo de... Menos lo de los láseres Jeje Eso me... Eso... Eso por mi culpa Vale Joder Vale Creo que los proyectiles y demás Lo absorbe Va a ser Bueno, creo que incluso lo puede absorber todo ¡Ah! ¡Anda! No, ha sorprendido el cabrón Ya tendrá poca vida, ¿no? Vale, a ver Espérate ¡Ahora! ¡Oh, no! ¡Otros! Vamos a matar A los alados ¡Eh! ¡Uf! ¡Qué susto! ¡No! ¡No te la autodestruya, hijoputa! A ver Es que voy a utilizar estos Porque es que no, no les aguanto ¡Buah, chaval! ¡Madre mía! No, es que a estos... A los centauros... No, creo que los voy a llamar a los centauros O lo que sea Es que no, no les aguanto, tío ¡Madre mía! Vale Que absorba todo Vale, no sé dónde estoy Vale Y esto hay que explotarlo Mediante... ¡Ah, aquí está! Vale ¡Jo, llevo tiempo Sin hacer esto, eh! Hay que irán Bueno, no le des Con la llave inglesa Aléjate Y me decía Acércate ¡La madre de este parillo! Vale ¿Qué? ¿Lucha de snipers? ¡Pas! ¡Hala! Como en los juegos Sniper contra sniper Siempre, siempre Siempre ¡Bien! Guardar ¡Y a mi wing, yo! Bien Claro que sí Y a ver qué más Vale A ver A ver Estoy empujando Estoy yendo a goraro En fin A ver ¿Qué pone aquí? Ah, no Vale Está... Está cargando Vale ¡Complejo! ¡Madre mía! Vale Voy a ponerme bien ¿De acuerdo? Ay, Dios mío Vale Ok A ver, ¿qué dice aquí? ¡Penigro! ¡Acesión gravitatoria desconectado! ¡Hostia! Eso es tope gozo Vale Guardar ¿Qué hostia te voy a dar ¿Qué hostia te voy a dar? ¡Pas! Eh Eh Vale Eh Ese era monger Lo que sea Perfecto ¡Hostia! Vale Vale Iba a tirar una ganada El cabrón Creo que Creo que ha tirado Lo que pasa es que Lo ha soltado Cuando lo ha matado Vale Bueno, más para acá Ya está Luego seguimos A ver Vale, hay un tío ahí ¿Qué coño? Este es en ti Oigo un latido de corazón Ah, vale Porque estoy débil, ¿no? Vale A ver A ver Oh, vale A ver A ver, a ver si puedo Bien Ok Perfecto Llevo tiempo sin utilizar esto A ver Prefiero gastármelo Porque ¡Lo encontraremos! Luego Luego iremos ¿Vete? Por sacaso Vale Porque luego cogemos Un montón de munición de esta De acuerdo De escopeta Y claro No podemos cogerlo Quiero decir Vamos a pulsarlo un poco A ver Espérate ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Vamos a ver Eh Vamos a ver Vale Hay una cosa ahí Que no sé Ups Perdón Eh Eh Si yo activo esto ¿Qué pasa? Vale Solamente esto Eh Entonces debe haber algo Qué raro ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Qué puede haber? Vamos a ver Eh Ah, no, no, no Ni de coña El rayo es la hostia Eh ¿Qué es esto exactamente? Uff Casi me mato A ver A lo mejor hay aquí Una cosa especial No sé A ver No puedo Empujarlo No Eh Eh Más que Empujar En sucio A ver A ver A ver Como Como puedo Ah Joder Vale 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 Ahora tiene sentido Vale Vale Ok Guardar Me prefiero guardar ahora mismo Ya que He conseguido vida Vamos a ver Eh A ver Voy a hacer esto Ok Nada No se puede apagar esto Perfecto Ad absorbe Oh Thank you Very much Radio Good evening From the high desert This is Art Bell Well it's been one hell of a night folks And still no official word Tonight's guest Is a psychic researcher From Normal State University In Normal Texas And she's going to discuss Her own theory Of what's going on But for the first hour But for the first hour We're going to open up The phone lines For your calls If you have something On your mind Or if you've seen Something strange That you want to share Give us a call With that Let's open the lines Caller You're on the air With Art Bell Hey Art Who's this Oh it's Taina From Finland Finland Ah what a beautiful part of the world To be sure Welcome Tania What's on your mind Well I'm a bit of a psychic And I have this dream Ok Tania Have you had any dreams lately Oh yes I keep having this Vivid dream Where I see a man And some sort of bird And they're searching What do you think it means Tania Well it's strange Because it's so vivid Their inside is something Like a spaceship And only it's alive And it's trying to kill them You said there was a bird What kind of bird Yeah it's a hawk Or a falcon I take a hawk Anyway it's been so real There was a particular caller He had on Earlier That got me thinking about it Which one? The one who called himself The keeper You mean that prank call? Yes Oh I mean no I don't think it was a prank Because In my dream I saw this keeper How did you know He was the keeper From the call? Because he called himself The keeper And he had the same voice So What did the keeper Look like? Now He's not a man He's not a man So then what is he? Well I think he was an alien I saw him very clearly What did he look like Describing He had 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 Hang on tonight I have to take a break We'll be back at the bottom of the hour With more open lines And then Our special guest Psychic researcher Greta Caldwell At Normal State University At Normal Texas A ver Ya Vale Supongo que para el siguiente Ya Lo siguiente Vale Bien 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 Para el siguiente Lo siguiente Hostia Que mierda Esa Vale Pero esto debe Hostia Suena a un huevo Macho No se puede No se puede mover No No puedo Vale Voy a ver Si hay alguna forma De 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 llegar Eh Hay un portal Hostia Mierda A ver Vale No Ni se le ocurra Odio Esa cosa A ver Toma ya Vale Ok Esta parte No hemos ido Que por cierto Que es eso Exactamente Esos son los rayos Yo creo que si Vale Perfecto Entonces cuando veamos Una cosa Hostia Cuando veamos Un enemigo Así que nos complica Un poco Pues utilizamos los rayos Y ya cogeremos ese Vamos a ver Vale O creo que esto Ya se puede Si no No volveremos Que debí Cogerlo Pero no da Guay A ver Si no Perdemos mucho Tiempo Madre mía Que cague Uff Vale Perfecto Que coño He tenido Vale Seguimos Lo sabía Como te odio Si es una estocada Pero vamos No 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 Aún así De todo modo No me gusta Ah ¿Dónde estoy? Pensaba que me había caído Ja ja Pero no 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 me he caído No me he caído Joder que susto Tío Vale 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 Estoy muy lejano ¿Qué coño? ¿Quién me ha disparado? Ah Hola ¿Qué tal? Vale a ver Vale Seguimos un poquillo Y ya lo dejamos Vale Vale Esto sí que vale la pena La escopeta Voy a rodearle Vale Buah Gracias águila Alcón Siempre me confundo Buah Que sea Un ave El ave Cabrón Ahí Agresivo Uy ¿Qué mierda es esta? Vale Hostia 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 Esto sí que quede ¿Qué coño? Vale ¿Se está construyendo algo? Vale Bien Ok Voy pa' allá Ah vale Es el sitio De aquí o Ok ¿Ahora qué? Eso mismo pienso yo Vale A ver Supongo que Pues no sé Qué decir A ver Hostia Vale Oh Vale 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 Ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillo Vale Vale Quiero salir de aquí Porque he cambiado De 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 posición A ver Eh ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para escapar de aquí? Eh No Eh Pues no sé A ver No Creo que Vale Vale Qué raro Ya Ya veré Cómo se hace esto La verdad Mejor lo voy a dejar La verdad Ah Sí está muy bien La verdad Chicos Espero que os haya gustado mucho Esto Esto tiene que ser A lo mejor luego Es súper simple ¿Sabes? Tiene que saber Pero vamos De todos modos Ha estado bien La verdad Espero que os haya gustado muchísimo Y hasta otro nuevo vídeo De Play De Case Up No всё T balance Tame